¿Cómo se puede acompañar la PYME en el proceso de transformación digital? ¿Modernizar, por ejemplo, la maquinaria que uno tiene? Modernizar la maquinaria, tecnificar, poner sistemas, robotizar, o sea, ir ayornándose a lo que en todo el mundo se está haciendo, para no quedarnos atrás, subirnos a esta ola de digitalización, modernización, etc. Que no necesariamente significa el peligro de la pérdida del empleo de los que actualmente están trabajando, ¿no? Porque siempre está ese miedo, ese riesgo. Sí, es más, genera empleo mejor calificado porque la gente tiene que tener más conocimientos, por lo tanto se preocupa de aprender más cosas y de también poder valorizar su empleo. ¿Quiénes van a estar al frente del seminario? Al frente del seminario nos va a acompañar Aníbal Carmona, que es el presidente de CECI. CECI es la Cámara Argentina de Software y Servicios Informáticos, que justamente la semana pasada también dio un reportaje a teléfono. Nos va a acompañar también el que está designado como organizador, consultor para el Master Plan del Polo Tecnológico para Misiones, por el Ministerio de Producción de la Nación. Nos va a acompañar el presidente de Acespro Paraná, que Acespro es la confederación de pymes de software y servicios informáticos de Brasil. Y también nos va a acompañar el director de Innovalia, que Innovalia es un grupo vasco de innovación en Latinoamérica. Y nos va a acompañar el director representante de Innovalia. Gladys, y de acuerdo a lo que ustedes como organizadores de este encuentro pudieron saber, ¿cómo están las pymes de emisiones con estas nuevas tecnologías? ¿En qué posición están con respecto quizás a las de otros lugares del país? Y hay un poco de todo, pero en general en el país estamos en un 2,5. Y creo que acá la mayoría está en un 2%, en una tecnología de industria 2.0 y no 4.0, que es el objetivo que se quiere llegar. O sea, hay de todo. Creo que la mayoría está en un 2.0, otro tanto en un 2.5 acompañando al resto de las pymes de la Argentina. ¿Y en los países que tenemos alrededor, están mejor que nosotros en ese sentido, digamos? En unos cuantos, en unos cuantos. Brasil, Chile, están, digamos, bastante mejor posicionados en cuanto a lo que es la industria 4.0. Bueno, y entonces me decías, es el 29 de septiembre en el Gastón Dacharí, abierto para todos, pero hay que inscribirse previamente, imagino, por el lugar, ¿no? Sí, tenemos una inscripción a través de Eventbrite y, bueno, también se puede ir ahí ese día, digamos, y, bueno, preferentemente si se inscriben antes mejor, porque así se puede planificar el break y demás con antelación, digamos. ¿Hay que abonar algo para participar? No, el evento es totalmente gratuito y abierto. ¿Cuánto va a durar más o menos? Y cuatro horas aproximadamente, porque también aparte de los disertantes que comenté, va a estar, va a haber una mesa de educación, que va a ser con la ministra de Educación local, el director, el subsecretario del INE, y las universidades que participan. ¿Va a haber algún momento de pregunta-respuesta, digamos, entre los asistentes y los disertantes? Sí, siempre va a haber cinco minutos para poder preguntar si hay alguna consulta específica. Claro, porque imagino que el interés de la gente de las pymes va a ser ese también, ¿no? Sacarse sus dudas, más allá de lo que planteen. ¿Cómo se plantea la seguridad de la información que se está manejando? Hoy día hablamos todos de nube, de transformación digital. Bueno, ¿cuál es el impacto para la pyme de eso? ¿Cómo enfrentar ese cambio dentro de la empresa? Y cómo asegurar que no se van a perder empleos o que se van a perder los menos posibles por una transformación digital, sino que se van a transformar y no perder... Perderle el miedo a la tecnología. Claro, perderle el miedo a la tecnología. Bueno, muy bien. Reiterame la página a través de la cual se pueden inscribir. En Eventbrite, buscar el evento de transformación digital. Gracias.